muy buenos días o buenas tardes o buenas noches estamos acá nuevamente en una introspección esta vez estamos visitando sin ahí ya saben del monte sin ahí y todo eso pero claramente en otra época estamos hablando como alrededor de 50 años antes de cristo el día de hoy voy a hacerme voy a darme el lujo de colocar distintos audios de lo que se ha estado dando en las últimas 24 horas sobre el evento ocurrió en cañete vamos a partir con la versión oficial cierta entregada por las fuerzas de orden y seguridad de los militares y luego iremos colocando las demás y después haremos una análisis al respecto porque esto como dice el título sin ser tan clickbait podría mandar al está hecho la azura en la candidatura de cas o potenciar la niveles de insospechados así que vamos a colocar el primer vídeo ya o el primer audio mejor dicho como jefe de la defensa nacional de las provincias de bio bio y arauco debo informar que a las 13 50 horas del día de hoy personal de carabineros que operaba con un vehículo panja y que se encontraba efectuando un procedimiento policial en la ruta p 72 s en el kilómetro 8 comunica que alrededor de 15 individuos encapuchados proceden a derribar un paradero existente en el lugar para luego rociarlo con líquido acelerante y quemarlo además se indica que en el lugar existían neumáticos en combustión obstaculizando esta ruta conforme al anterior personal de carabineros se acerca al lugar para verificar la situación siendo atacados con armas de fuego de grueso calibre por lo cual hicieron uso de disuasivos químicos para dispersar a los individuos más tarde alrededor de las 14 35 horas arriba del lugar personal de infantería de marina con el apoyo de dos vehículos MOA en apoyo al personal de control del orden público instante en el cual los individuos se repliegan hacia zonas boscosas estos sujetos ocultos en el follaje del bosque emboscaron y atacaron al personal policial y de la armada procediendo a estos últimos a repeler en primera instancia con munición no letal y con tiros de escopeta no obstante ante el constante fuego por parte de los encapuchados el personal armada debió hacer uso de su arma de servicio posterior a efectuar estos tiros por su arma de servicio los individuos se alejaron del área mientras el personal armada se mantuvo otorgando seguridad al personal de carabineros que se encontraba en el sector más tarde recibimos la información que aproximadamente a las 17 30 horas llegaron dos heridos al cesfán de tirúa quienes no podemos confirmar que tengan relación con el incidente luego alrededor de las 18 15 horas en el cruce colo colo de la misma ruta p 72 s en el que los otros días personal de la armada nuevamente fue atacado con armas de fuego desde el interior de un predio ante lo cual debieron hacer ingresos reaccionando a esta agresión y procediendo a la detención de dos personas un adulto de 21 años y un menor de 15 años en este operativo se incautó un fusil calibre 7 62 una escopeta de fabricación artesanal 57 cartuchos de 9 milímetros 50 cartuchos de 5 56 milímetros dos cartuchos de calibre punto 22 largo una vainilla de 9 milímetros de fogueo 16 cartuchos de calibre 12 y además una camioneta con un registro de encargo policial es todo cuanto debo informar de los incidentes de hoy día en la tarde ya ahí tenemos la versión oficial la versión oficial sin maquillaje nada lo he hecho tal y como son tenemos ataques obviamente de estos seres de luz yo de hecho lo posteé lo posteé antes de saber todos estos eventos de que si iban y mandaban a los militares y también lo dije en la liga patriota si tú mandas a los militares sin ningún respaldo ciudadano real o sin un trabajo mediático importante o sea utilizar a tu vocero gobierno como corresponde o salir tú como presidente a argumentar por qué estás tomando las medidas entonces lo único que ibas a hacer era desmoralizar a la fuerza armada por fortuna al parecer no fue el caso pero vamos a seguir viendo algunos audios de lo ocurrió las últimas 24 horas para tener todo el contexto y poder hacer un análisis redondito ahora vamos a escuchar a un primate linea y hablando que es por lo que vio él yo estaba en un corte de carretera junto a toda la gente carabineros y milicos los dejaron pasar y a detrás de una micro y me cambié a mi derecha y yo iba manejando y un milico se da la media vuelta y los dispara quema ropa siendo que iba transitando por la ruta estuve más de tres horas parado para poder pasar para allá y llegan y los disparan adentro viene otro compañero que iba conmigo que lo iba trasladando para allá iba una niña dentro de la camioneta y los milicos sin decirle nada los dispararon no, 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 yo estaba parado porque la carretera estaba parada carabinero tenía la carretera la ruta cortada después ellos mismos los dieron la pasada los buses, los vehículos, todo y de un repente yo me cambio a mi pista derecha y el milico se da la media vuelta y los dispara mi camioneta está allá ¿Conocían a la persona que estaría fallecida? no, yo no lo conozco ¿Su nombre señor? José Buanchuleo ¿De dónde? ¿De qué comuna? Uranilaue, imagínense, soy de Uranilaue soy mapuche, sí, soy mapuche defiendo mi territorio pero por una lucha digna no como los señores que están atrás y que se esconden siempre detrás de sus armas así es, ya escuchábamos entonces toda información en preliminar, escuchábamos la declaración recién de una de las personas que resultó detenida en este confuso incidente del que les hablábamos, es toda información preliminar y... bueno, un milico apareció y voló un auto con su racho láser, esa es la versión de los seres de luz lo que podemos ver es que hay un contraste tremendo ¿cierto? entre unas personas que colocan neumáticos, destruyen un paradero, empiezan a cortar la carretera con lo mismo ¿cierto? con las manifestaciones pacíficas que dicen ellos y otra que dicen, no, si los carabineros simplemente estaban cortando la calle bueno, después con las grabaciones se pudo ver que esto del corte de calle que se efectuó después, pasado a las 2 de la tarde fue porque estaban llamando ambulancias para llevar a los heridos que habían sido baleados durante la primera incursión, el primer ataque, como decía el militar entonces, eso fue las grabaciones que todos vimos, la gente con su celular y todo, pero a pesar de eso siguieron los ataques y ahí fue cuando se incautaron esas armas, todas las balas, la munición, etc. entonces, por fortuna se pudo aclarar ambos puntos y ahora vamos a ver qué es lo que dice el presidente, que yo creo que eso es lo más importante porque con eso se redondea y uno puede tener una noción de por dónde va la micro ya porque si Piñera hubiera evadiado, hubiera evadiado el tema y se hubiera dejado guiar por lo que dice, no sé, por la long con o lo que había dicho los derechos humanos estaríamos en una situación grave y sumamente crítica para la candidatura de José Antonio Casas vamos a escuchar qué fue lo que dijo Piñera Estimados compatriotas Ayer, Chile entero fue víctima de un ataque de un grupo terrorista en la provincia de Arauco Como es de conocimiento público, el jefe de la defensa de la región del Bío Bío Almirante Jorge Parga informó que dos patrullas de carabineros apoyadas por efectivos de la Armada y del Ejército fueron emboscadas y atacadas por un grupo de violentistas que utilizaron armas de fuego, algunas de grueso calibre producto de estas emboscadas y ataques cuya naturaleza y circunstancias están siendo investigadas por la Fiscalía una persona falleció tres personas resultaron heridas y dos personas fueron detenidas incautándoseles armas de fuego un fusil municiones de guerra y un vehículo con encargo de robo lamentablemente estos hechos ocurrieron y quiero decirlo que siempre vamos a lamentar profundamente todas las pérdidas de vidas humanas y también la existencia de heridos y de víctimas de la violencia pero debemos hablar en forma clara y con la verdad la responsabilidad primordial por las pérdidas de vida y por los heridos tanto de civiles como de uniformados ocurridas en los últimos tiempos en las provincias que hoy se encuentran bajo estado de excepción recae en organizaciones de crimen organizado narcotráfico terrorismo esas organizaciones en abierto desafío y violación de nuestro estado de derecho y utilizando permanente y sistemáticamente la violencia y armamento de guerra atentan contra la vida de civiles de carabineros y de policías queman o destruyen iglesias escuelas viviendas vehículos bodegas campos maquinarias impiden la ejecución de las órdenes judiciales y restringen la libertad y buscan sembrar el terror entre los ciudadanos sin respetar a nada ni a nadie nuestro gobierno ha instruido a las fuerzas de orden y seguridad y a las fuerzas armadas a poner de inmediato a disposición de la fiscalía toda la información disponible proveniente de testigos presenciales como también de las cámaras de video corporales de los vehículos y de los drones para que el ministerio público pueda investigar con la mayor profundidad y con la mayor oportunidad los hechos ocurridos ayer y poner a disposición de la justicia las personas que resulten responsables producto de los graves hechos de violencia que han generado estas bandas de crimen organizados muchas veces ligadas al narcotráfico y al terrorismo y al robo de madera las provincias de El Bío Bío y Arauco en la región de El Bío Bío y las provincias de Mayeco y Cautín en la región de la Araucanía están hoy bajo estado de excepción constitucional de emergencia que fue decretado por nuestro gobierno dentro del marco de la constitución y el estado de derecho para proteger a los ciudadanos y hacer respetar el estado de derecho durante la vigencia de este estado de emergencia las fuerzas armadas no reemplazan a carabineros ni a la policía de investigaciones en sus labores policiales pero si colaboran con ellas prestándoles todo el apoyo logístico y tecnológico el apoyo de comunicaciones y transportes y el apoyo de vigilancia patrullaje y protección durante este estado de emergencia las fuerzas de orden y seguridad carabineros y la policía de investigaciones con el apoyo de las fuerzas armadas están cumpliendo con su deber están cumpliendo con el deber que establece nuestra constitución y nuestras leyes su objetivo es proteger a las personas que merecen y necesitan vivir en paz el objetivo de las policías con la colaboración de las fuerzas armadas es combatir la violencia es combatir el crimen organizado el narcotráfico el rodo de madera y el terrorismo en las provincias que están bajo estado de excepción su misión es fundamental y consiste en proteger la vida la integridad física de las personas en proteger los bienes y los proyectos de vida de sus habitantes y en resguardar el orden público la seguridad de los ciudadanos la paz y el estado de derecho estos graves hechos sumados a las publicaciones que hemos conocido de grupos terroristas fuertemente armados que con total osadía amenazan a nuestra sociedad de poner en graves riesgos a las familias de la macro zona sur no hacen más que ratificar la necesidad de mantener el estado de emergencia constitucional en las provincias antes señaladas por eso le pido al Congreso que apruebe la petición de extender el estado de emergencia en esas cuatro provincias de las regiones de la Araucanía y del Bío Bío y quiero decirlo de forma muy fuerte y clara en esta difícil y necesaria labor carabineros y la policía de investigaciones con el apoyo de las fuerzas armadas cuentan con todo el respaldo de este presidente cuentan con todo el respaldo de nuestro gobierno y estoy seguro cuentan también con todo el respaldo de la gran mayoría de chilenas y chilenos que queremos vivir con mayor paz con mayor tranquilidad con mayor seguridad quiero también expresar con mucha claridad que nuestro gobierno compromete todo su apoyo a la labor del ministerio público y de los tribunales de justicia para que puedan realizar la más profunda y oportuna investigación de los hechos ocurridos ayer y para poder aplicar las sanciones que establecen nuestras leyes a los responsables de esos hechos muchísimas gracias hasta ahí las declaraciones del presidente Sebastián Piñera en relación a los hechos ocurridos en la no hay mucho que decir ahí bien bien la mínima que se pedía de él desde el año 2019 sobre todo hasta la fecha pero que bueno yo creo que las encuestas de casa han favorecido este tipo de discurso o si no imposible que ahora subiese expresado así vamos a escuchar que dijo la Loncón bueno y a esta hora nos vamos nuevamente a la convención porque la presidenta Lisa Loncón se está refiriendo a las reacciones por la muerte de un comunero por un impacto de balas en un enfrentamiento durante esta tarde escuchemos la plurinacionalidad donde se respeten los derechos de las naciones originarias la legítima defensa del territorio de las tierras de la autonomía de la autodeterminación por la vía política y no por la vía de la represión como lo ha instalado el gobierno voy a dejar a los convencionales de la zona de Tirúa Cañete para que puedan dar antecedentes específicos de esta situación buenas tardes efectivamente como bien dice nuestra hermana Elisa estamos afectados por la noticia que recibimos hoy día hace un rato atrás que hay un fallecido de Cañete de la zona de Guantelolén a raíz de el anuncio de poder repudiar de un grupo de gente de comunidades dirigentes de la zona repudiar la militarización de la zona que había sido anunciado durante la mañana y el resultado es que tenemos un fallecido un asesinado y que además tenemos cinco personas heridas una persona con riesgo vital que va camino a Imperial vía novena región y cinco personas heridas como dije y han sido atendidas en el sistema público del consultorio del Cefam de Tirúa esa es la información que tenemos nosotros queremos decir que como convencionales Mapuche y como convencionales de los Caños Reservados en tanto el gobierno actual tomó la decisión de llevar un estado de excepción militarizando la zona le advertimos que el desenlace lo más probable iba a ser lo que hoy día ya conocemos que lamentablemente el gobierno no escuchó y que hacemos responsable al actual gobierno a las fuerzas militares de la Armada de Chile junto con Carabineros de la muerte bueno no más jugo por hoy ahora voy a leer bueno voy a colocar el de los derechos humanos pero creo que es mucho mucho así que vamos a seguir hablando con ustedes ¿cierto? y compartiendo ¿qué opinan? en lo personal en lo personal yo creo que se planteó bien Piñera la postura que presentó cierto del apoyo carabinero y sobre todo de las fuerzas armadas solamente se sostiene debido al alza de la encuesta de José Antonio Cas si no hubiese estado ese apoyo popular a José Antonio Cas y el deseo de la ciudadanía del orden y la justicia ten por seguro que ese discurso tan firme a favor de la armada no se hubiera dado ¿sí? por otro lado tú tienes la típica pues lo que decía Chile Marre que fue uno de sus primeros carteles la izquierda ataca se victimiza mientras te destruye te ataca o ataca mientras se victimiza no me acuerdo como era el orden pero claramente ahora es más evidente que nunca que no se sostiene ese relato al menos eso es lo que yo veo ya hay mucha gente mira por ejemplo acá aquí me están atacando y si yo me defiendo es un asesinato ¿cachai? no se vale ese tipo de cosas cada vez se vuelve más insostenible aquí hice toda la razón MC a Héctor Medina bueno ¿qué pasa? Kass está en cuarentena todos saben que está en cuarentena ¿cierto? con esto del COVID que le dio a Gabriel Boric y obligó a toda la gente a resguardarse este escenario es bastante complejo para él porque no puede dar charlas públicas de forma directa salvo por TikTok o por redes sociales pero no una una conferencia ¿cierto? un apartado de prensa para poder dar su argumento pero claramente si es que hubiese podido parar y decir sus verdades hubiese dado un discurso muy similar al que vio Piñera es súper relevante este escenario porque si Kass estuviera ahí hagamos esta esta hipótesis si Kass estuviese ahí como presidente el discurso que te debiese que haber dado Kass es ese mismo es ese mismo discurso o sea tú vas a resguardar la seguridad de carabineros que estaba siendo atacado con armas de fuego ¿cierto? después de que hubo un atentado terrorista y en la defensa luego de que se le advirtió con balas de salva aparecen como un eros muerto entonces ese es el argumento es el que hay que sostener aparte que se les dio ayuda médica a las personas que estaban tratando de asesinarte porque cuando te disparan con armamento letal te están tratando de asesinar y si tuviesen un asesinado probablemente no te hubieran dado ninguna ayuda médica así que ojo por ojo diente por diente y eso eso yo creo que es todo súper bien planteado por fortuna hay muchas cámaras hay mucha evidencia también se puede ver la instigación de los comuneros mapuches cuando estaban las rutas detenidas y estaban llevando a las personas heridas en ambulancia hay muchas grabaciones de eso de hecho cuando yo hice mi comentario ese posteo fue en base a ese video y nada yo creo que esto puede cambiar el escenario político puede darle un aumento de popularidad brutal a CAS mucho mayor al que tenía o también si es que gana el discurso victimista del Aloncón y de los derechos humanos puede que los termine perjudicando pero lo dudo mucho yo creo que el chicle de los derechos humanos ha sido demasiado estirado y ya no aguanta más ese elástico está a punto de resquebrajarse Chocotube dice Parisi si Parisi fuera decente se retira y ayuda a CAS a ganar en primera vuelta no lo que pasa es que ese compadre es libertario y los libertarios andan por su cuenta tratan de no ser ni chiche ni limonada y por lo general no apoyan a nadie simplemente van por su cuenta y juran que con sus posturas centristas van a lograr algo claro dice mi casa pero Parisi no es decente pues está ahí para ganar plata y poder pagar la pensión todo el rato Cristian Palma dice Boric se salvó de las entrevistas si te imaginas si hubiera tenido que dar entrevista en torno a todo este conflicto que se armó ayer en Cañete hubiera estado bien fea la cosa porque se hubiera puesto al lado del Aloncón probablemente y eso con la popularidad que está ganando CAS y con el discurso que se está imponiendo a la seguridad probablemente hubiera jugado en contra y hubiera terminado de desbaratarle su candidatura si si vale por eso te digo que fue súper bien planteado el discurso de Piñera habló de narcoterrorismo o sea de frentón una palabra la cual ya hace rato que estábamos esperando que se dijera era de hablar del eufemismo de violencia rural o sea los jóvenes descarrilan un tren y es violencia rural no sé no sé qué opinan ustedes a mí me parece que estuvo bien planteado ahí se efe no sé si se les cayó a todos si se les cayó a algunos a mí al menos no se me cayó el internet aquí dice dudo que la gente siga el juego de la loncón la gente ya está aburrida del tema ya se han dado cuenta que hay terrorismo en el sur claro o sea este compadre ese comunero mapuche que les mostré les puse el audio hablaba de dispararon habiendo una niña ya y qué pasó cuando esta chica de 9 años fue valida en el hombro o sea ahí cuando pasó eso tuvieron que prácticamente seguir a la defensoría de las niñas para que se pronunciase pero no dijo nada ahí como que no importa ser niño no importa recibir un balazo porque los seres de luz son inmunes a todos los castigos no se les puede tratar ni siquiera mal mediáticamente es violencia rural la violencia rural produce eso que anden valiendo cabras chicas ahí están diciendo que armas tenían fusiles escopetas hechizas etcétera es que esto solamente se entiende porque piñera está viendo las encuestas de jose antonio casi porque está ganando popularidad entonces piñera la estrategia dice ya si yo me pliego en un discurso más duro más o menos parecido al de cas que era lo que la gente me exigía desde hace dos años puede que suba la encuesta un poquitito antes de irme y no salir como el presidente más odia de toda la historia de chile yo creo que a eso está jugando no hay que ser muy genio para eso si tienes que ver lo que pasó con chile fuimos pues como se desmoronó la participación de la gente en sus partidos y como su aprobación se fue al desplome y que probablemente no van a tener ni siquiera un tercio porque ese tercio lo va a representar el partido republicano todo ese tipo de cosas obviamente influyen en que el discurso de piñera se vuelva un poquitito más firme y que diga las cosas por su nombre que es lo que siempre se le pidió a piñera que hiciese desde hace dos años atrás el cual con información en la mano sabía lo que estaba ocurriendo y nunca dijo nada aquí dice González chileno ¿cómo estás? ¿por qué algunos liberales tiran tanto hate a gas? saludos porque los liberales liberales o sea liberales en lo económico liberales en lo social son disquerdistas y no entienden el orden natural y no entienden que el conservadurismo es lo más cercano al liberalismo clásico y a la raíz del liberalismo como se tiene que entender por eso como esos compadres son más tirados protosocialistas son muy jacobinos para sus cosas obviamente castles choca porque es como la contraparte es como si estuviera un Rousseau versus un Edmund Burke ¿cachai? no hay forma de que eso se lleve bien por ningún lado entonces por eso un liberal 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 en lo económico y en lo social nunca se va a llevar bien con una persona que te respeta el orden natural el cómodo cierto y todo ese tipo de cosas liber progres exactamente es que los liberales bueno los liberales siempre fueron progresistas pero cuando los liberales estaban apegados al orden natural entendían que el progreso no es algo mágico entendían que algo que sea lento pero seguro ¿cachai? son como artes exacto aquí dice Mario los rifles eran de juguete los pacos son asesinos todo caso las balas las balas eran de fogueo destruían cosas quemaban cosas pero era todo todo un show era puro puro holograma holograma que estaban colocados ahí liberal virgen todo el rato los liberales virgenes cripto y paralelo ¿chileno no eres demasiado derechista a veces? no sé yo creo que sí yo creo que sí pero eso no creo que sea malo es por ejemplo tú tienes dos dos posiciones una que respeta la propiedad privada y otra que dice que la propiedad privada no debe ser respetada ¿ya? entonces si la propiedad privada no debe ser respetada cualquier persona puede entrar a tu casa echarte patita a la calle con lo opuesto quemar tu casa y nadie va a hacer nada si la propiedad privada no importa una persona de extrema izquierda te diría eso no importa ¿cachai? está bien está en su derecho que te saque de tu casa en pelota sin nada puesto y que te quemen todas tus cosas eso sería la extrema extrema izquierda la extrema derecha diría no en esa hueá está mal ¿cachai? hay que ofender tus cosas no puede ser que hagan ese tipo de barbaridades y que nadie sufra ningún castigo esa es la extrema posición de derecha puta yo prefiero estar en la extrema derecha si eso es de derecha yo prefiero estar en la derecha el problema está en que como se dejó el discurso de derecha de lado solamente impera el de izquierda desde hace muchos años y ese tipo de barbaridades se sostenían de verdad que ese tipo de barbaridades se sostenían en el discurso porque nadie estaba ahí para decir no pues esta cosa está mal ¿cachai? esta cosa evidentemente está mal y ahora que claro alguien plantea algo como eso hoy sí que hay que respetar el derecho del prójimo a tener sus cosas su vida y todo ese tipo de cosas extrema derecha ayer cuando estaba hablando de Vidal de Francisco Vidal él decía que era un extremismo retroceder en la ley de aborto en tres causales sin entender que el aborto en tres causales es una puerta de entrada para el aborto libre y que el aborto en tres causales si no existiera la ley de aborto en tres causales igual ocurriría el aborto en caso del peligro de la madre y en el caso de la inviabilidad del feto en el caso de violación probablemente no pero no cambia el hecho de que el aborto sí ocurriría o sea es una necesidad cuando la mujer está a punto de morir pues nadie va a ser tan canalla como para dejar morir una madre para que no realice para no realizarle el aborto ¿cachai? el asunto de otro el incentivo perverso cuando existen las tres causales para que se lleve a cabo el aborto así como prácticamente un método anticonceptivo más esa es la lógica y para allá va o sea cuando te dicen aborto en tres causales una puerta para eso para que el aborto sea considerado método de anticoncepción como si no estuviera como si no fuese madre la madre ¿te das cuenta? aquí dice Mario Gabriel Antonio ¿tampoco te gusta la ley de gravedad? me perdí esa parte del Gabriel Antonio me tendría que tendría que volver a leer Cristian Cristian Palma dice el cripto cada día está más zurdo cuando antes andaba con las poleras de casa es como si le quisiera copiar a paralelo a 33 obviamente o sea si ve que a paralelo le va bien con la plata con la monetización obviamente va a tratar de imitar eso si no es tonto me parece lógico si al final por plata baila el mono ha dicho se pasó hablando por plata baila el mono muchas gracias a la gente que apoya por superchat por flow que se va uniendo a la comunidad de patreon de verdad se agradece un montón el apoyo y ayudan a seguir preparando contenido para que ustedes puedan disfrutar muchas gracias a todos por su aporte hoy día en la tarde tipo 9 de la noche voy a entrevistar al viejo historia hace rato que lo tenía agendado y espero que les guste yo cacho que una de las cosas que le voy a preguntar al viejo historia es para que nos comente un poquitito todas las veces las cuales los militares le han salvado la raja hasta a chile yo creo que sería una buena forma de un buen tema para tratar en este contexto en el que nos encontramos ya porque muchas veces nos han salvado de proceso similar al que estamos viendo ahora y pocas veces se le ha agradecido al respecto Israel dice oye Anónimo el presidente de Perú actual es súper conservador moralmente onda antiaborte y todo eso pero es muy comunista ¿qué sería él? una persona que no entiende dónde está parado porque prácticamente todos los regímenes comunistas son pro-eugenesia el asunto está en que cuando estos compadres avanzan en las medidas eugenésicas muchas veces se terminan dando cuenta que la cagan e invierte la pirámide poblacional ejemplo pasó en Rusia ejemplo pasó en Cuba ejemplo pasó en China ¿ya? siempre los compadres terminan dándose cuenta que tratar de controlar la natalidad no es bueno es contraproducente porque destruye las futuras generaciones que ellos quieren seguir manipulando entonces por lo general tienden a ir hacia atrás y después después de haber incentivado la eugenesia el aborto y todo eso empiezan a incentivar la procreación a la fuerza prácticamente eso ocurre cuando tú tratas con un papelito de controlar a todas las sociedades de arriba entonces una de dos Castillo es una persona que entiende ese evento histórico que ocurrió tantas veces o dos no es una persona que realmente entienda dónde está parada y que simplemente está siendo utilizada para impulsar agendas de tal o tal tipo porque claramente y es lo que decía Johan el otro día hay personas de izquierda que van con un tatuaje de Che Guevara así en el pecho y le dicen yo voto Cash porque la izquierda que está actualmente Gabriel Boric no es verdadera izquierda ya es una persona que no está representando los valores de los trabajadores ni de la patria ni de la vida ni nada pero esos compadres nunca entendieron de qué iba el comunismo porque el comunismo siempre fue internacionalista el socialismo también siempre fueron ingenésicos siempre fueron totalitarios o sea los compadres viven con una idea de lo que es lo que representan pero no saben realmente a dónde conducen las ideas que ellos tanto defienden por eso cuando aparece una persona como Artés en la televisión que al principio se veía como el viejo Buenahondo es cierto estaba prácticamente con cinco puntos de aprobación pero aparece en el candidato empieza a decir sus verdades de qué es lo que realmente pretende para Chile y la aprobación bajó al 1% de un plomazo o sea la gente se dio cuenta con la chichita que se estaba curando una cosa es que en el papel diga que lindo todo sí propiedad compartido pero llevarlo a la práctica es bastante totalitario y eso es lo que la gente por lo general como no está instruida y esa política no entiende gracias mi bro un crack de nada estimado aquí dice Álvaro hay un video de París hablando de las fronteras abiertas no me extraño por ser liberal insistir en el diálogo con los terroristas es como decir por la fuerza por la fuerza de la razón es en todo caso sí al final es como no me vales porfis no me quemes la casa porfis buena buena Valky qué tal cómo estamos aquí dice Alan sí todo claro lo que pasa es que el capitalismo no se ha llevado de manera limpia ninguna bueno eso pasa porque siempre existe el Estado el Estado siempre va a estar ahí por ejemplo qué pasó con Rusia ya cuando termina la URSS cierto las grandes empresas se las quedó el KGB casi todos los grandes militares que están ahí metidos en la KGB se adueñaron de la empresa y se adueñaron de Rusia prácticamente acá en Chile pasó algo parecido cierto después del gobierno militar las grandes acciones de las empresas ¿qué se las quedaron? personas que venían de origen militar o sea que tenían ahí nexos con los militares y eso es una cosa incuestionable cuando tú tienes el poder de administrar la economía por ese motivo tú vas a tener favoritismo para entregarle ese poder a una u otras personas esa es la raíz del corporativismo que existe un Estado que tenga las manos puestas en la plata la socialdemocracia hace eso y lo incrementa ¿ya? mientras más tú limitas el poder del Estado de controlar las finanzas más corporativismo generas es sencillo súper sencillo es el famoso neoliberalismo que ellos tanto detestan pero que cuando se expresa como comunismo y socialismo se incrementa la milésima potencia no hay ni siquiera competencia entre pocos afortunados que tuvieron la oportunidad de meter mano sino que ahí tú tienes monopolio directamente monopolio entonces ahí jodiste no hay competencia de ningún tipo aparte que solamente puedes estar ahí con tu empresa si es que eres fiel al partido hay pensamiento único lo que pasa en China China es un ejemplo espectacular de eso toda la gente que está ahí con las empresas tiene que ser del partido comunista aquí dice Rusia prácticamente hace una monarquía con Putin claro a Putin se le dice ya que el Sarp el nuevo Sarp de Rusia así el loco va a estar ahí probablemente para siempre y si hay alguien que se lo ponga lo ejecuta lo elimina a lo Kim Jong-un flor de democracia que tienen en Rusia Chile no puede tener fronteras abiertas no es económico ni entrar ni salir por lo tanto no hay movilidad personas solo los buenos son los que tratan de tirar la economía cuesta abajo me imagino que dijiste eso aquí cualquiera que persona que haya aprobado la prueba es un descriteriado unista antipatriota Putin es el Sarp dice totalmente no se si tan antipatriota le vendieron la pomada era una persona politizada que no le importaba lo que ocurriera en Chile siempre y cuando tuviera pan en la mesa y que tuviese pega la típica eso es un fenómeno que se da con un liberalismo exacerbado entendiendo el liberalismo francés que lo que hace es hacer crecer el Estado cada vez más muchas veces me da risa porque cuando hablan del Estado los que crearon el Estado moderno fueron los liberales con la separación de poder y todo ese asunto es una construcción liberal francesa y estos tipos siempre reclaman del egoísmo del individualismo pero ¿qué pasa? cuando tú haces crecer el Estado y metes conceptos como solidaridad y todo ese asunto lo que haces es quitar responsabilidad a los individuos de manejarse por ellos mismos y es decir destruye los cuerpos intermedios para sustentarse para autoapoyarse un ejemplo de lo que está resistiendo eso es la Teletón pero si tú te fijas eso atenta contra la idea de que el Estado sea garante los derechos de salud y todo el asunto por eso lo tratan de destruir de destruir la imagen siempre porque es un resquicio de lo que se tenía antes de colaboración entre personas mientras el Estado más crezca y más solidario sea menos posibilidad de que las personas entre sí se colaboren y se ayuden a salir adelante ahora que ocurrió esto de la pandemia el primer año sobre todo cuando se han estado ya comunes es un resquicio de eso de esa cosa innata del ser humano de apoyarse cuando el vecino está mal pero cuando cuando el Estado es el garante el Estado te chupa toda la sangre y no te deja nada para compartir la única forma de subsistir es a través del Estado y ese es el objetivo o sea más que nada es como lo que pasa en Venezuela o lo que está pasando en Argentina que el Estado te entregue unos cupones para tener plata o para tener dinero o para tener comida etcétera ¿sí? porque sin eso no hay otra forma de sobrevivir ese es el objetivo final la esclavitud a través del Estado aquí dice aquí dice que no ve cripto desde enero yo no me acuerdo desde cuando no ve a cripto la verdad te mentiría si te digo una fecha pero ya hace tiempo que perdí la cuenta aquí dice sube y pilla con pebre don anónimo los zurdos lo han dejado en bandeja ¿cómo es que no estamos tapizados en meme pepe zanjas? no tengo idea no tengo idea como te decía al principio del video este es un punto de inflexión como el hecho de que Piñera se plantease como se planteó va a ayudar muchísimo a la candidatura de José Antonio Caso y viceversa va a ayudar a Piñera de verdad que va a ayudar mucho a Piñera y por eso lo hace porque sabe que si se pone un poquitito más duro en su discurso le va a ir mejor y no va a irse como el presidente más odiado de toda la historia de Chile el cripto es un bitcoin malo qué chistoso es que el Estado debe velar por nuestra soberanía y estar a nuestro servicio pero no debemos depender de él claro pero dile eso a la gente que apela por un Estado de Derecho grande y empieza a entregar Derecho a diestra y siniestra derechos que no tienen nada que ver son derechos de segunda tercera cuarta generación no tienen nada que ver con los derechos naturales o derechos fundamentales que son previos al Estado que son reconocidos por el Estado te das cuenta aquí no te dicen no sé pues yo tengo derecho a una dentadura perfecta derecho a poder ponerme pechuga o sacarme cosas derecho a casarme con quien quiera hasta con un perro una lámpara si quiero adoptar a quien sea ese tipo de derechos de última generación son los que están imperando y están pasando por encima de los derechos fundamentales de vida propiedad libertad te das cuenta eso es el problema occidente que está dándose en todos lados en todo caso no es solamente Chile Chile está más profundizado pero en todos lados está ocurriendo lo mismo aquí dice Gabriel Antonio a mí me encanta el emprendimiento y siento que acá no se puede hacer negocio totalmente los cabezas de derecho y los cabezas de bono en todo caso pero los que no tienen cabezas ni de deberes ni de responsabilidades aquí dice tengo derecho a ser un asesor exopolítico bueno para eso tienes que hablar con Dr. File Dr. File te puede dar un puestito ahí para hacer los tratados exopolíticos ahí dice di la piñera que te dejo un like no creo que vea este tipo de cosas la izquierda es puro cantinfleo todo el rato pero el problema está en que cuando tú ese cantinfleo lo masifica a través de medios de comunicación de películas lo ves en las calles en la universidad en todos lados ese cantinfleo pasa a tener más fuerza no tiene contradiscurso te das cuenta ahora eso no te va a cambiar el pensamiento de los buenos porque los buenos siempre quieren cagar al que va bien es que eso yo creo que va cada vez a ser esa es nuestra pega esa es la pega creo yo la pega que tenemos todos los que estamos divulgando es que cada vez más se vea como algo negativo el tratar de quitarle a un tercero para beneficiarte tú porque cuando tú dices yo quiero que el Estado me dé una casa significa yo quiero que el Estado le saque un tercero que por ese motivo le da un poco mejor que a mí para que me dé una casa ¿sí? o otra cosa que siempre me ha llamado la atención la gente que está en ISAPRE se le apunta con el dedo esto es malo es una persona mala la que está con ISAPRE pero lo que no entienden es que el sistema ISAPRE es un sistema privado principalmente privado a veces funciona da beneficios públicos y todo pero al ser privado no es tanto gasto para el Estado no sé si se entiende en cambio en cambio la FONASA es más gasto del Estado y al mismo tiempo genera un trabajo mal hecho como comentaba ayer con el entrevistado el candidato por la séptima por el distrito 7 si o si la educación privada y pública la educación privada tú vas como privado entonces no estás haciendo una carga para el Estado no le estás pidiendo a un tercero que te pague la educación de tus hijos tú con tu plata le estás pagando a tu hijo la educación que quieres para él pero eso está siendo mal visto en vez de entender que eso es una solidaridad más o menos ellos siempre hablan se llenan la boca con Suecia en Suecia los suecos tienen una cultura del trabajo y la responsabilidad tremendos entonces cuando ellos tienen plata no usan los servicios públicos porque les da vergüenza es una cosa deshonrosa eso lo dejan para aquel que lo necesita por eso son tan expeditos los servicios públicos y tienen tanta abundancia de recursos pero qué pasa cuando la gente empieza a abusar del sistema público como pasa con la llegada de inmigrantes el sistema colapsa el sistema colapsa porque hay personas que se dejan sostener por el Estado es decir por las costillas de los restos de Suecos que está ahí dando sudor y lágrimas para mantener ese sistema funcionando es algo tan sencillo eso de lo privado y lo público y no se entiende no se entiende o sea que mientras más carga el Estado más endeudamiento más impuestos más todo pero la gente no lo ve así no lo ve así ahí dice el PUC dice me voy a ir a Suecia a vivir gratis ya llegaste tarde ya pues está lleno de inmigrantes musulmanes que ya ya le hicieron la probabilidad de que te den un cup a ti bastante baja en Suecia los chilenos se roban los triciclos que ponen en las plazas para los niños no sé si eso es verdad no te sabría decir pero lo que sí he visto es que Ponte Tú los servicios de salud empezaron a calapsar con la llegada masiva de inmigrantes que obviamente iban directamente al servicio público no al privado aquí dice en Suecia le dan casa a los que vienen con esposas e inmigrantes para reunificarlas sí Artes preferiría votar por el patriota Kass que por el degenerado Boric ¿sabes qué? probablemente sí probablemente sí aquí dice loco el funcionamiento del colegio alemán es muy pero muy pulento no he estado nunca en el colegio alemán pero me imagino que sí por algo lo escogerán me tocó estar con compañeros del colegio alemán sí y era brutal la preparación que traía ahí dice fui a Suecia de niño confirmo ah ya perfecto aquí dice regalémosle todos los inmigrantes que podría salir más lirsal todo el rato el famoso efecto llamada estimado el efecto llamada que tanto se quejan en Europa también lo vamos a empezar a recrear acá en Chilito solo que en Europa tienen un poquitito más de plata que acá y se pueden dar el lujo de endeudarse un poquitito más que acá porque ya no sé si se han fijado pero la mayoría de los países están endeudados por más del 50% del Producto Externo Bruto la única razón por la cual se pueden endeudar en ese alto nivel porque como son países industriales muchos de ellos son garantes de que van a poder pagar a largo plazo esas deudas en cambio Chilito con toda la pérdida de inversión que se está generando ustedes creen que vamos a ser garantes de que vamos a poder pagar realmente salvo con emisión monetaria porque esa es la solución que te va a proponer un izquierdista quitemos la autonomía del Banco Central y empecemos a emitir como si no hubiera un mañana con eso se paga todo claro o sea todos los países de Europa prácticamente están quebrados porque están sobreendeudados pero la única razón por la que no terminan de quebrar es porque se pueden dar el lujo o los demás países se pueden dar el lujo prestarles porque al ser país industrializado todavía tienen garantías de que van a poder pagar tarde o temprano ¿ya? es una cosa que descubrieron los Rothschild hace tiempo o sea si tú le prestas al gobernante siempre vas a tener tu deuda pagada porque siempre van a haber personas a las cuales chuparle la sangre la plata y vas a poder pagarte tu deuda como quieras esa es la lógica pues entonces mientras exista la industria y mientras existan jóvenes trabajando va a campo no importa bueno el problema de eso es que muchos inmigrantes que están llegando no están lo suficientemente preparados para los trabajos técnicos de esta industria entonces cuando se baje la natalidad y se destruye la juventud alemana y solamente que la inmigrante gigi con la empresa ahí sí que la van a ver pelúa a estos países aquí dice los europeos también viven de la emisión del banco central europeo pero no no de una forma tan descarada como vendría a ser venezuela argentina otro de estos países está un poquitito más afirmado porque dependen de Alemania y Alemania es súper riguroso con las cuentas a pesar de estar endeudado es súper saben hacer las cosas mejor imagínate si el banco central europeo dependiese de España ahí sí que estarían todos fritos aquí dice chileno ¿qué opinas de los vouchers de educación y salud o cuentas de capitalización para la salud? bueno eso lo comenté ayer con el invitado no sé si vieron la entrevista pero yo creo que es una buena opción como te digo si tú eres un privado y le vas a pagar a una persona para que te dé un servicio obviamente te va a atender mejor que si el que está pagando es moya si está pagando moya y moya te paga independiente si haces la pega o no el resultado que vas a tener es mucho peor aquí dice Álvaro el centro no existe y en este minuto tampoco sirve la no caché no caché que era lo que no que nos falta tampoco sirve la tibieza ni centro ni izquierda ni centro derecha no lo que pasa es que el que es de centro el de extremo centro te dice ya mira eh volvamos al ejemplo volvamos al ejemplo la propiedad que puse hace un rato ya eh está una persona que te dice te voy a destruir tu vida te voy a matar a tu señora te voy a violar a tus hijas te voy a quemar todo te voy a matar te voy a fusilar una persona dice no pues esta persona no puede hacer eso tiene que uno defenderse para evitar que cometa estos crímenes el del centro el del centro político cierto una persona que dice no democráticamente ya vayamos a la mitad de eso deja que viole a tu hija nomás tu señora se queda viva y te quema la mitad de tus cosas todos ganamos cierto viva la democracia pues bueno flor de democracia esa sería una persona de centro espectacular 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 y ese nivel de estupideces son las que se están dando actualmente con los centristops es el problema o sea entre el bien y el mal está la huevonada se apuesta hacia el mal o sea está lo bueno y lo malo y hay gente que por ser tibio le da favoritismo a los malos buena Vivi que bueno que te gustó no sé si se les cayó ¿no? España ñuño en todo caso buena parte de los ñuñoinos buena parte de los ñuñoinos son yo creo que si estuvieran en España serían catalanes serían pro Cataluña libre ¿cierto? todo el asunto al centro le gusta el diálogo le gusta la democracia por eso los socialdemócratas le gusta la democracia y la democracia es un instrumento que oprime a las minorías si la mayoría dice si la mayoría dice que está correcto quemarle las cosas a una persona robarle a una persona entonces mayoría manda y la minoría se ve oprimida por esa mayoría es re sencillo el centrista te va a decir eso está espectacular está espectacular hacer eso ¿cachai? y por eso estamos como estamos eso es lo que nos tiene como estamos actualmente de que no existe una persona que se ponga firme en su posición y diga no pues de acá no se pasa ¿cachai? aquí hay cosas que son indebatibles que tienen que ser preservadas independientes de lo que ocurra del contexto no eso se tiene que mantener y por eso es que tenemos personas como Artés en la televisión dando sus discursos de que va a matar a todos los opositores de que va a controlar la prensa de que va a controlar la inversión de que le gusta un estado tipo norcorea por eso por eso porque tenemos muchas personas que dicen no porque eres tan extremo porque eres tan extremo para marcar tu posición política los tibios socialdemócratas fundieron este país exactamente eso va degenerando el país de a poquitito cuando no tienes derecha y solamente tienes socialdemocracia y izquierda izquierda que sabe lo que quiere ¿cierto? destruir el país obviamente determinamos como estamos no hay otro camino o sea es el camino no hay otro por eso en la socialdemocracia muchos dicen que es como el camino al socialismo y el comunismo hay que agarrar el valor para ponerse al frente de las balas no más cabrón no que otro sí bueno eso voy a ver si alguien manda un flow y si no para ir leyendo si no vamos a ir dando por terminado el directo y recuerden que no parece que no hay un flow y recuerden que más ratito a las 9 voy a estar con el viejo de historia charlando ¿cierto? y probablemente le voy a preguntar de todas las veces que los militares no salvaron el traste a lo largo de la historia va a ser un tema interesante que yo creo que el viejo de historia se lo sabe el rey y el derecho como para redondear el tema de Cass gracias a Piñera hay que decir las cosas como son nobleza obliga gracias a Piñera la probabilidad de que Cass pase con fuerza en la primera vuelta incluso gane las presidenciales se ve mucho más elevada porque dejó bien puesto el tema muy parecido a lo que pasó con Marchand dejó muy puesto el tema de que militares fue a ayudar a carabineros que estaban siendo atacados con armamento letal y que en la defensa de esto luego de disparar armas de fogueo terminaron personerías las cuales se trató de socorrer y a las cuales de hecho una se salvó porque habían dicho al principio dos muertos una se salvó y gracias a eso yo creo que la imagen quedó impecable de los militares en su labor probablemente este referéndum que van a ser el 5, 6 y 7 de noviembre va a aprobar o sea la gente de Bio Bio va a aprobar que se siga con el estado de excepción y el único que va a estar ahí en tele de juicio va a ser el congreso probablemente el congreso lo rechace a pesar del apoyo popular del Bio Bio y del presidente y todo y los que van a quedar como los malos va a ser el congreso por primera vez en estos últimos dos años porque toda la pelota siempre se la tiraban a la presidencia ¿cierto? ahora no ahora con esta jugada que hizo Piñera y que va a ser la región del Bio Bio la pelota va a caer en el congreso y esas dos cosas sumadas pueden hacer que toda la votación decante a favor de Cass al menos eso es lo que yo espero y creo algo bueno que haga Piñera en todo caso por una cosa meramente estratégica como te digo porque sabe que la posición de Cass firme le está dando popularidad a la encuesta y que la gente está cansada del terrorismo entonces ponerse al lado de Cass le va a ayudar en la encuesta antes de irse ¿cachai? al menos eso es lo que yo lo que yo espero eso es lo que yo veo eso cabros ya espero que el directo les haya gustado y nos vemos a las 9 cuídense mucho chau chau chau